Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú Sé marichito, me marcho hoy, yo sé perder DJ Peor Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú Sé marichito, me marcho hoy, yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Un momento es lo que quiero verte hoy Espera ese momento en que escuche tu voz Y cuando en fin estemos juntos, los dos ¿Qué importa qué dirán? Tu padre y tu mamá A ti solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Amor pura Por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo Porque mi vida no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby Música Yo, te di todo mi amor y mi mar Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, te puse disuelta a tus pies Y tanto solo con dioses una palabra que la voy a ver Si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer DJ Peor No me vuelvas a llamar, tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender, si me quieres convencer Que quieres fiel y eres sincero Oh, salí con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla Uno se sirvió de nada, el bici volar Que solo Ya hablaban No me vuelvas a llamar Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansa de escuchar Escusas y mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No me vuelvas a dar este entero Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Oh, te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada, el bici volar Que solo Ya hablaban No me vuelvas a llamar Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansa de escuchar Escusas y mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Canalla No te sirvió de nada, el bici volar No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar